Amigos de Radio Yimani, Red Patria Nueva, nosotros nos ayudamos hasta la zona de Maxparegris donde ustedes podrán ver las calles están inundadas, producto también de lo que significa las lluvias donde las bocas de tormenta se han ido tapando. Poca afluencia de los vehículos, como ustedes podrán ver, ya continúa la lluvia que ha persistido durante toda la noche, generando lo que significa esto. Hay enormes charcos acá en toda la Buenos Aires, en la Maxparegris y la Tomuz. Este es el informe que nosotros le podemos brindar a estas horas de la mañana. En minutos nada más vamos a consultar también con las diferentes autoridades municipales lo que significa el plan de contingencia, el plan de lluvias que van a ejecutar para esta gestión 2023.